Victoria 1-0 del Leganés frente al Alcorcón en el partido que enfrentaba a los dos equipos madrileños en la jornada 25. Un partido que se decidió en la segunda parte, una primera parte donde pasaron pocas cosas. Tal vez este remate de Javi Hernández fue lo único destacable de los primeros 45 minutos. Y ya en la segunda parte se iba a animar una segunda parte donde el Alcorcón fue mejor que el Leganés, pero el equipo pepinero tuvo mayor puntería. Y aquí Randelovic lo intentaba y Dani Jiménez respondía con una gran atajada abajo. El serbio fue uno de los grandes agitadores del partido. Y en esta jugada muy similar a la anterior, pelota que tocaba en la pierna de José Carlos y le subía la mano. El colegiado decidía señalar penalti y Juan Muñoz desde el punto, desde los 11 metros, marcaba en el 65 y le daba la victoria momentánea al Leganés. El Alcorcón reaccionó muy bien con este disparo de Moyano a la madera. Luego, tanto Valencia como Borja Valle no están precisos, pero la pelota la agarra. Óscar Arribas ya hace esta maravilla que tan solo el larguero iba a repelir. El Alcorcón intentó responder, intentó igualar el partido con estos dos golpeos a la madera. También con esta gran ocasión de Chisco, clave el veterano delantero. Salió al terreno de juego porque le dio un nuevo aire a su equipo y le facilitó jugar más adelantado y tener buenas ocasiones. Pero así el riesgo desviaba a saque de esquina. Al final del partido, victoria para el Leganés, 1-0 frente al Alcorcón.